Buenos días, saludamos a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos desde esta casa de espiritualidad, el Buen Pastor. Una bendición para nosotros hoy en esta 35ª Asamblea de Ciudad de Pastoral, ver a más de 2.000 personas reunidas en esta asamblea y también viviendo el conocimiento de este gran proyecto. Los invitamos a trabajar en la evaluación y actuación del Plan de Pastoral a través del instrumento Laboris, que estaremos realizando durante todo este año 2024. Y primeramente Dios, lo estaremos terminando en noviembre del próximo año en su quinta etapa. Pues los invitamos a conocerlo, a trabajar e impulsar este proyecto de Dios en el aquí y el ahora en nuestra diócesis. Saludos a todos y bendiciones. Gracias.